La Fuerza Trabajadora del Puerto de Maracaibo labora con compromiso y eficiencia, llevando a cabo operaciones portuarias que contribuyen al desarrollo económico de Venezuela. A continuación lo reseñamos para ustedes en la noticia de la semana. Soy Gina Rodríguez y esto es Polipuertos Informa. En los últimos 100 días de trabajo se consolidó la descarga de 13.901 toneladas métricas de mercancía variada, entre las que destacan ropa, calzado, vitaminas, aceite de soya, harina de trigo, autopartes, electrodomésticos y artículos de ferretería, garantizando así el abastecimiento de la región suliana. Igualmente se despacharon de manera exitosa 13.924 toneladas métricas entre soya, trigo y maíz, materia prima destinada a la elaboración de alimento concentrado para el sector apícola y porcino del país. También se realizaron operaciones de embarque de 6.504 toneladas métricas de cabillas de acero, además de más de 28.325 toneladas de productos del mar para ser exportados con destinos a Europa y Asia, contribuyendo así a la activación del motor exportador de la nación. Bolivariana de Puertos garantiza la calidad de sus servicios portuarios, llevando a cabo acciones que permiten potenciar el comercio marítimo del país. Somos Bolipuertos.